Sí, adelante Yo quiero hablar al señor concejal Ustedes dicen que el derecho Según no termina como que sea el suyo Exactamente Y eso justamente dice la ciudadanía Porque ustedes, señores concejales Le faltaron el respeto al pueblo ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a callar Yo quiero que me escuchen Deja escuchar Deja escuchar Deja escuchar Sí, sí, sí Ustedes le han faltado el respeto a esos niños Porque no hay almuerzo escolar Y dicen que los concejales rechazan el proyecto Uno dice Siento que no hay dinero ¿Por qué no hay dinero? 7.400 millones de faltantes, señor concejal Su derecho terminó El respeto del pueblo terminó a usted Cuando a usted le faltó el derecho Por apañar la corrupción en el pueblo Le digo el tema del minibus, señor concejal Sí Usted estaba reclamando, reclamando De que no salían Que los universitarios le reclamaban Y eso justamente se puso Sí, sí, sí Pero yo le digo Yo Bueno, quiero que me escuchen Por favor, educación Que me escuche, señora Que me escuche y después responda Yo le digo Yo llevo cuatro años Figuraba 400 mil por 10 combustibles Estamos pagando 10 mil cada día pasaje Y todos murmullan Exigen que salga el bus Siendo que antes Semanas y días no salían ¿Y cuál era el argumento De por qué no salían? Si me pueden mirar en la cara, señor concejal No salían No salían Porque el único fundamento Era que no había Suficientes pasajeros Para completar la plata Para que se vayan Siendo que figuraba Ahí ya se le faltó Respecto a los universitarios Le digo, señor concejal Con esa plata De faltantes De 7.400 millones No hace falta Que se tengan Ni siquiera un bus Hasta una universidad Para todos los universitarios Se iban a tener Y le digo Ustedes le faltaron El respeto al pueblo Y no pidan respeto Porque ustedes Van a ser escrachados Van a ser humillados Como les faltaron El respeto A esos niños Que ni siquiera Tienen El almuerzo colar Les faltaron El respeto Con esas obras Fantasmas que existen Y usted Como docente ¿Dónde quedó Su ética Y su moral Que tanto se le inculca ¿Qué necesidad Hubo como docente De apañar Esa corrupción? Le pregunto Y hable Y justifique Y argumenta La ciudadanía ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos!